Gracias, Josefina Capellán, a ti, a todo el equipo, Ivón, y a los demás. Miren, nosotros a través de este gobierno de la mañana siempre hemos recibido muchas denuncias de personas, porque así es como nos han visto, aquí somos la voz de aquellos que no tienen voz. En tanto tiempo hemos conocido casos de personas que, como les he mencionado antes, se supone que a virtud de las políticas realizadas por el presidente Luis Abinader y demás, debemos creer en las empresas, debemos apoyar a la gente para que pueda trabajar de una manera digna. Y no es el caso con un equipo que ha hecho un trabajo formidable y que, convocados por el Ministerio de Educación, hicieron trabajos por más de un año, dos años, y sin embargo, al día de hoy, aún no se les reconoce lo que le deben. O sea, tener a empresas que simplemente se esforzan a que se vayan a la quiebra porque un ministro o porque algunos asistentes de los ministros simplemente entienden que como algo no pasó dentro de su gestión, a ellos se les importa que las otras empresas se vayan a la quiebra y donde hoy muchos dueños de autobuses están a punto de perderlo todo, de que le están embargando los autobuses porque se los están quitando, porque lamentablemente hoy no tienen ni siquiera cómo sustentar a sus familias o cómo cumplir con aquellos compromisos en los que se metieron porque simplemente un funcionario de educación, vamos a ver que lo tengo por aquí, el señor Víctor Hernández, quien es el director de tecnología, dice que él no puede pagar eso, según tengo la información aquí, y donde ellos simplemente le han dado la espalda a toda esa gente que convocaron para mover a todos esos padres para que fueran a recibir los equipos, las tablets, las computadoras y que hoy en día han dejado que a la gente simplemente lo pierda todo, donde hoy esas empresas se están casi yendo a la quiebra total. Entonces, el llamado desde aquí al ministro Ángel Hernández, la encomienda que usted tiene, aparte de que usted quisiera verlo en un recorrido por las escuelas, en los barrios caminando, no con estos procesos de altanería, donde se habla aquí de gastar dos mil millones en disparates, como cambiar un uniforme escolar sin usted honrar la deuda de toda esa gente que está por ahí, que hoy en día lo está perdiendo. Bueno, señor. Gracias por ver el video.